Muy buenas, yo soy Alekai y aquí pues ahora vamos a grabar la videoreacción del último episodio de Nanatsu no Taishai con mis dos compañeros de la última vez y a ver qué tal está el último episodio porque bueno, hay expectativas bueno, al menos a mí se me han creado expectativas a mí también, hype, hype y bueno, dentro vídeo Es malvada ¿Ves? ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿Qué tal? ¡Qué va volando, tío! Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. ¡Qué violada! Pero le está violando sin mover los brazos. No le da respiro. ¡Ya está! ¡Qué violada! ¡Ay, se hace pequeñito! Sí, se hace pequeñito. Lo violan. ¡Ah, 62! ¡Pedad de mierda de mierda, tío! Lo aumenta aún más. Venga, un poquito más, ¿sabes? ¡Toma, tío! ¡Lol! ¡Qué cabrón! ¡Lol! Está como que... Eso está pasando, ¿no? Se está comportando como un mandamiento. Está en modo... Está en modo de Stoyer, tío. Está en modo de Stoyer, tío. Como que lo controla, pero no... Está... No sé si por venganza o por alguna cosa, pero... ¡Anda to no Taitai! ¡Feo! ¡Está muerto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah, pues no hay opinion! ¡No hay opinion! ¡No hay opinion! ¡Me emociona! ¡Mira! ¡Ey, lo de Gauzer! ¡Claro, es el pasado! ¡Si lleva pantalones de mente! ¡Qué hortera! ¡Que nacida vos! ¿Ves? Porrales, ¿cómo no? El amor Tú no amas Eso duele Qué buena animación, ¿eh? Ahora está cargando algo, pero hace... Se lo rebota Yo imagino, en plan, pero súper fácil Sí, ¿no? Se quiere explotar Qué roto Qué roto Pone el mediotas también No lo pone porque sabe que no va a hacer nada Sí, tú eres el Capitán, ¿qué? Me acuerdo Pone el campeón Pone elante Buena Super Bando Oh, está cargando No, pero está en modo rompemadres. Uy, se ha preocupado. Es verdad, tiene sentimiento. Es el desinterés, no puede en teoría. Ah, vale, porque está actuando durante todo este tiempo. Claro. Ah, bueno, es verdad, porque Alex está metido ya desde hace tiempo. Has actuando desde que era pequeño, pero la gente... ¿Qué coño? ¿En qué? No jodas. Que se van... Ah, vale. Ah, pero te ha creado una burbuja esa, ¿no? Es verdad que ha creado una burbuja. A ver, en verdad, no es un mandamiento mandamiento, porque nunca le han dado el mandamiento del desinterés. Él se ha considerado así. Creo que es un demonio muy fuerte y ya está. Ha dicho que no le dio el mandamiento. Claro, entonces tampoco puede sentirlo. Ese es un buen chico. Adiós, me llora. Es que se corta. Lo que le dice el... No. 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 Su madre la ha reventado Su madre, hola Su madre ha muerto No, que está bien, yo que sé tío No, 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 yo creo que sí Es que es una bestia su madre Es una máquina Es una bestia ¿Cómo puede llorar por la nariz? No lo sé Son los mozos puede ser Uy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ha sido rápido ahí, Tim Pobrecito, tío, que he dicho Bueno, no voy a matar a nadie, ¿sabes? Porque se ha reformado ¿Qué coño nos van a enterrar? Claro, están muertos Que van a hacer una parrilla Es que me sorprendo que... Ah, bueno, este no Este no Este también Este no lo ha partido por la mitad Lo partieron por la mitad, eh Pobrecito No, no No, no, no No, no Pobrecito Un cuchillito aquí, ¿sabes? Sí, es sangrón No, no No, no Tiene ropa de puta, ¿no? Sí ¡HORROR! 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 ¡Ah, eso! Bueno, está bien Lo único que interesa Aquí ya aparecen los dos de siempre Es la madre Yo pongo a estar escándalos, tíos, ¿eh? Está feliz, ¿eh? Está feliz ahora mismo ¡Hola! ¡Pum! Otro Palabras tan bonitas para una persona de 15 de poder, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Bueno, pues venga, a la grande Mira, tal cual, tal cual Ahora, momento Tracers Y se pone súper sonrojada, ¿eh? ¿Aquí está en pelotas? Te lo he dicho, ¿eh? Momento Tracers Es muy Bracers este momento, ¿eh, tío? Mira, mira, es que te lo puedo Es verdad, ¿dónde está Merlin? ¡Oh! ¿Está ahí? ¿Está vivo? ¿Qué hacéis? ¿Huntas, hombre? ¿Se lo reventaron? No, pero en ningún momento murió Estaba detrás del... Él fue el que dominó Camelot, ¿te acuerdas? Que salió en un episodio En ningún momento murió Pero... ¿Qué fue esa? ¿Qué fue a... Pero el que se quemó... Quemó fue el otro Ahí... Y está así de vive ¿Qué es así de... ¿Qué? Sí, porque están vivos los demás Claro, y la de la garra Las de agarras y la otra Y Starossa da afecto con esta vivo también Puto Starossa, está vivo aún ¡Pues están todos vivos unfairos! ¿Vale? Vale, ¿te imaginas? ¡Cupín! Skidid El otro era el reemplazo de este Están aquí de fiesta Están de fiesta por ahí mientras los otros se están matando No estoy llorando No llores, por favor Por favor, no os chopeis este momento Bueno, pues ya acabo Bueno, déjalo, déjalo, déjalo Bueno, ya hemos acabado de ver El episodio no ha estado mal Aunque para ser un episodio final La verdad ha sido un poco flojo A mí me ha parecido un poco flojo La verdad, me esperaba más emociones O sea, más acción No sé, ha habido episodios de la temporada Que sin ir más lejos ha estado muchísimo más cargado de todo Que este último Pero no ha estado mal, ha sido diferente Ha habido de todo, un poco bien de todo ¿Qué pensáis vosotros? Igual, más o menos Sí Porque ha habido episodios que a mí me ha puesto la piel de gallina Y otros que digo ¿Por qué estoy viendo esto? Voy a mirar la semana que viene A ver si hay algo de acción Pero he comentado más, loco Empezó, a mí me gustó como empezó La temporada bien Ha tenido sus altos y bajos No, en general es una temporada buena Sí Algunos episodios que bajan Pero eso como en todas las temporadas O en todas las animes Tienen sus episodios más buenos Pero este Pero este por ejemplo Para ser el final de temporada es flojo Pero sí que es verdad que para ser el final A mí me ha parecido un episodio un poco flojillo Porque Igual nos esperábamos todos una pelea más Más épica Más épica Pero ha tirado más por el rollo sentimental Que no por el rollo épico Y es diferente Pero que para ser un final de episodio No sé Normalmente acaban las temporadas De una manera que te hace Que te hace esperar a la siguiente Te hace esperar a la siguiente O si es un final final Te hace decir Joder que guay Y eso No sé Ha estado bien En mi general la temporada ha sido buena La verdad es que empezó muy bien Y de mitad temporada para el final Pegó un subidón Porque en mi opinión Pegó un subidón tremendo Sí Pero luego fue bajando Así como que en teoría Suele ser al revés Suele empezar de menos a más Yo creo que ha ido de más A un poquito menos esta temporada Y Y hubiera esperado un final más épico O más que me dejara Con las ganas Sí, con sensaciones fuertes También se ha de decir Que esta temporada Ha tirado mucho Mucho por el rollo sentimental Eso sí Cosa que en la primera No lo era tanto Porque por ejemplo En la primera Nos mostraban un poco Cómo eran los siete pecados Pero nunca nos mostraron Quienes son Y en esta por ejemplo Han tirado mucho Por el rollo sentimental De todos ¿No? Pero también han jugado mucho Por la epicidad Porque el libro así Ha estado muy bien Pero ese final Es esos últimos episodios Que yo los he encontrado En mi opinión Muy clichés Y luego Que no ha La verdad No me esperaba Me esperaba algo más fuerte Pero que en general Yo le doy buena nota Esta temporada Ha estado bien Yo le daría un ocho y medio Por ahí, ¿sabes? No un diez Pero un ocho y medio Con la reacción Con la reacción de niños pequeños Lo he pasado muy bien Lo he pasado muy bien He hecho muchos amigos Y he aprendido mucho Sí, sí, tío Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo La verdad Yo me lo paso muy bien Grabando estos vídeos Está guay Grabaré más vídeos de reacciones No digo que todas Sean con compañeros Porque obviamente No siempre se puede disponer De gente Con la que poder quedar Y poder ver los episodios Pero intentaré crear Una pequeña sección De vídeo reacciones De episodios Tengo la intención De hacerlo con Shingeki no Kyojin La temporada 3 Porque tengo mucho hype Creo que todos Tenemos mucho hype Por Shingeki E intentaré Seguirlo a lo máximo posible Y episodio por episodio Pero bueno Ya veremos Así que nada Dadle like si os ha gustado Para más vídeos como este Para más vídeos de reacciones Suscribíos Y activad la campanita Muy bien Y dadle like Ya lo he dicho eso Pero después da igual Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós